Saludarle Yaki Redondo Vázquez, Efraín Fara, televidentes de Noticieros hoy mismo. Conmigo el subcomisario Edgardo... Edgardo Barahona, porque ya prácticamente en ruta este extraditable número 18. Subcomisario, muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a sus compañeros en los estudios de TCI. Y probablemente a esta hora de la mañana ya se está haciendo el proceso de entrega oficial por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad dirigidas por el comisionado general Don Julio Romero Canales a los representantes del gobierno de Estados Unidos, agentes de la DEA en la base aérea Enrique Sotocano de Comayagua. Con esto se completa este mecanismo de entrega de este ciudadano hondureño que se convierte, como usted lo adelantó, en el extraditable número 18. Este joven de 25 años, Javier Marín González, tiene tres cargos presentados en una corte de distrito norte en el estado de California por delitos relacionados a tráfico de sustancias controladas, principalmente fentanilo. ¿Dónde se produjo la captura de este extraditable y cómo se realizó y dónde? La captura la realizaron los elementos de la Policía Nacional en un sector de la aldea San Miguel de Barrasa, perteneciente al municipio de San Ignacio, en el norte del departamento de Francisco Morazán, el 6 de septiembre de este año, una vez que se tuvo ya una comunicación por parte de un tribunal de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde se le solicitaba con fines de extradición. Esta persona permaneció durante este tiempo en la Penitenciaría Nacional de Tamara, desde donde fue trasladado en horas de la mañana por equipos multidisciplinarios de la Policía Nacional en un vehículo Black Mamba hasta la base aérea en Comayagua. Ahora, ¿esta persona viene en equipos de los Marshall o son agentes de la DEA puntualmente? Al tratarse de delitos relacionados al tráfico de sustancias controladas, hablando específicamente de fentanilo y otras sustancias utilizadas para elaborar drogas sintéticas, son agentes de la DEA los que llegan hasta nuestro país en un avión de esta agencia antidrogas de Estados Unidos para hacer el traslado. Esperaríamos nosotros que antes del mediodía esta aeronave lo movilice hacia Estados Unidos, principalmente al estado de California, considerando que allá se le vincula una red que se dedica a mover fentanilo en grandes cantidades en la bahía de San Francisco. Y quiero finalizar el contacto, su comisario Edgardo Barahona, ¿hay otra lista de extraditables antes de que termine el 2024? Hasta este momento tenemos conocimiento de una persona pendiente, la penitenciaría de Tamara, de que se complete este proceso de extradición siempre a Estados Unidos y probablemente hayan dos solicitudes pendientes más, pero obviamente eso lo comunica la Corte Suprema de Justicia a través del ente competente directamente a la Secretaría de Seguridad. Aprovecho, las operaciones que se han realizado en diferentes puntos de la capital de la República ¿han dado resultados ya? Sí, nosotros estamos preparando un informe donde vamos a hacer una actualización sobre los resultados operativos que nos ha dejado el estado de excepción en este 2024 y como punto referente la reducción de la incidencia de muertes violentas en el país. El subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad esta mañana, junto a José Robert Hernández, Efraín Farage, Jackie Redondo Vázquez con ustedes. Gracias.